Hablemos por un minuto sobre algunas razones por las cuales es muy importante vacunar a sus hijos contra la gripe cada año. La vacuna contra la gripe es efectiva y al vacunarnos nos protegimos no solo a nosotros mismos sino también a aquellos que nos rodean, como la familia de amigos de contraer influenza. La vacuna contra la influenza es segura. Esta vacuna le enseña a nuestro sistema inmune cómo luce el virus de la influenza para que durante una infección esté listo para combatir el virus. Recibir la vacuna cada año es la manera más efectiva de protegernos contra la gripe. Esta infección puede causar serios problemas respiratorios que pueden llevar a una hospitalización y en algunos casos la muerte. Ahora, es posible contraer la gripe a pesar de la vacuna pero lo más probable es que la enfermedad sea menos grave así los beneficios de la vacuna superan los riesgos. Recuerde que entre más personas estén vacunadas menos oportunidad tiene el virus de circular en nuestra comunidad. Finalmente, es fácil vacunarse contra la gripe. Su hijo puede obtener la vacuna en el consultorio de su pediatra y en otros lugares incluidas las farmacias que pueden llegar a ofrecer la vacuna sin ningún costo. Hable con su pediatra hoy si tiene alguna pregunta sobre el virus y vacúenle a sus hijos hoy.